Saludos, hermanas y hermanos. Dios bendiga sus vidas, que la sangre de Jesús los proteja siempre. Comparte tus sentimientos hacia Dios abajo en los comentarios. Los estaremos leyendo. En el día de hoy estaremos hablando de... Habla con fe. Hace más de 20 años que mi padre pasó a morar con el Señor. Recibió una llamada de mi madre a las 2 y 9 de la mañana, diciéndome, Joel, ven, a papá le dio un ataque al corazón. Al día siguiente, él falleció. Parecía como si todo estuviera fuera de control. Perdí a mi mejor amigo. No sabíamos qué iba a pasar con la iglesia. ¿Seguiría la gente asistiendo? ¿Quién sería el pastor? Existían todas estas variables en medio de la tormenta, con los vientos soplando y las olas rugiendo. Nuestra familia podría haberse preocupado y deprimido, pero teníamos que hacer lo que te estoy diciendo que hagas. Por fe dijimos, todo está bien, Dios, aún tú tienes el control. A veces hay que proclamar que todo está bien. No sólo para poder escucharlo. No sólo para que Dios lo escuche, sino para que el enemigo pueda escucharlo. Él espera que te desmorones, que te deprimas y renuncies a tus sueños. Pero cuando enfrentas esa adversidad y no te conmueves ante ella, cuando todavía tienes una sonrisa en el rostro, cuando todavía tienes un informe de victoria, cuando todavía eres bueno con la gente, le creas al enemigo una crisis nerviosa. Te pegó con su mejor golpe, pero su mejor golpe no fue suficiente. Él no tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. No te ha traído hasta aquí para abandonar. Te ha mostrado su bondad, su favor y su misericordia en el pasado, y lo hará de nuevo en el futuro. Ahora tienes que hacer tu parte y hablarle con fe a tu destino. Si no te hablas positivamente a ti mismo, los pensamientos negativos tratarán de convencerte de que no lo hagas. Los que sí, bombardearán tu mente. Que si no funciona. Que si la gente no viene. Que si la salud no mejora. Que si nunca conozco a la persona adecuada. Que si no tengo las finanzas. Que si no lo logro. No. Declara por fe. Todo está bien. Puede que no vea la salida, pero sé que Dios tiene una salida. Esto puede haberme tomado por sorpresa, pero a Dios no le ha tomado por sorpresa. Después que mi padre murió, seguí meditando en todo está bien. Semana tras semana, mes tras mes. Hoy nuestra familia no tiene que decirlo solo por fe. Hoy podemos decir que es un hecho. Lakewood está fuerte. El futuro es brillante. Nuestros mejores días están aún por delante. Todo está bien. La manera en que respondas en los tiempos difíciles determinará si llegas o no a la plenitud de tu destino. Si nuestra familia se hubiese rendido a la autocompasión, se hubiera desanimado y hubiese dicho, Dios, ¿por qué nuestras oraciones no fueron respondidas? No estaríamos donde estamos hoy. No estaríamos donde estamos hoy. Habrá obstáculos en el camino hacia tu tierra prometida. Todos tenemos malas hierbas en nuestro camino. No te amargues, no te amargues, no te quejes y no pierdas tu pasión. Haz como Daniel, como la madre con Eliseo, como la pareja joven con el trabajo y la casa. Ten la actitud de que todo está bien. Eso es mostrarle a Dios que confías en Él. Eso es lo que le permite a Él el darte belleza en lugar de cenizas y tomar lo que estaba destinado para dañarte y usarlo para su beneficio. Puede que estés en una situación en la que fácilmente podrías preocuparte, molestarte y renunciar a tu sueño. No ves cómo ésta puede cambiar. El profeta Isaías declara. Di a los justos que le irá bien. Tú eres el justo. Dios te está diciendo, te irá bien. No tal vez. No que espero. No si tienes suerte. No. Dios promete que te irá bien. Tal vez perdiste a un ser querido y no crees que puedas seguir adelante. No es el final. Es un nuevo comienzo. Te irá bien. Si la situación laboral no funcionó o perdiste a un cliente, déjalo ir. Dios tiene algo mejor. Te irá bien. Cuando estás luchando en tu finanza y no ves cómo vas a lograrlo, Dios lo tiene todo calculado. Él es el Señor, tu proveedor. Él viste a los lirios del campo. Él alimenta a las aves del cielo y a ti te irá vivo. Si el informe médico no fue bueno, Dios tiene otro informe que dice, vivirás y no morirás. El número de tus días, Él lo cumplirá. Nada puede arrebatarte de sus manos. Te irá bien. Tal vez has estado soltero por mucho tiempo y te preguntas si alguna vez conocerás a la persona adecuada. Permanece en fe. Dios ya lo tiene arreglado y te irá bien. Ahora tienes que hacer tu parte. Deja que esta simple frase resuene en tu espíritu todo el día. Todo está bien. Cuando estés tentado a preocuparte, a enfadarte, a desanimarte, sonríe y di, no gracias, estoy en paz. Todo está bien. Dios ha prometido que todas las cosas, no alguna, sino todas, van a ayudar para tu bien. Eso significa que incluso las malas hierbas van a ayudar para tu beneficio. Puedes que tengas algunas malas hierbas en tu vida, situaciones que no entiendes. Anímate. Es una señal que está cerca de tu cosecha. Estás a punto de ver un avance, una sanidad, una restauración, un ascenso. Puede que lo que estés diciendo hoy por fe, pero como aquella madre hizo con el liceo, un día dirás, Todo está bien, como un hecho. Todo está bien con mi salud y he recibido un buen informe en medio. Todo está bien en mi carrera y mis sueños se están cumpliendo. Todo está bien en mi matrimonio y no podríamos ser más felices. Todo está bien con mis hijos y ellos se están cumpliendo sus destinos. Verás la felicidad de Dios. Los sueños se harán realidad y sus promesas se cumplirán. Esto fue parte del libro Estar en Paz a Propósito, de Joel Osten. Si te gustó, comparte, dale like y escribe en los comentarios. Dios tiene el control de mi vida.